Continuamos con esta asombrosa jornada invitando a Marisol Gómez, doctora en química, quien les trae química para tus vacaciones. Una experiencia para divertirse, descubrir y crear experimentos con materiales que pueden encontrar fácilmente en el hogar. Solo deben tomar nota y hacer volar su imaginación. Que entre Marisol, nuestra doctora en química, científica de la imaginación. ¡Hola! Uy, esto es más de lo que yo esperé. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo vengo, soy doctora en química y soy investigadora y académica de la Universidad Bernardo Higgins. Y me invitaron a desordenar esto un poco. ¿Cómo están? No los escucho. ¿Cómo están? Eso sí, así me gusta. Bueno, lo que voy a hacer yo hoy día son muchos experimentos. Experimentos que pueden hacer en sus vacaciones. Yo, por ejemplo, este año entré a trabajar. Entonces, no tengo vacaciones. Entonces, me dediqué a hacer experimentos con mis sobrinos en la casa. ¿Ya? De hecho, bueno, yo soy química. ¿Ustedes ven? Me pinté las uñas. No sé si se nota. ¿Dónde? Aquí. Tengo moléculas, ¿ya? Soy rayada, pero rayada por la química. Entonces, ¿qué hice? Fui y abrí mi estante y dije, ya, veamos qué tenemos. Entonces, yo les voy a hacer seis experimentos hoy día. Ya, de menos a más. Vamos a partir con los experimentos para los más chiquititos y después para los más grandes. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? A todos, bueno, yo tengo una hija chica que se llama Renata y le encanta hacer burbujas en el parque. ¿Ya? Y cada vez que vamos al parque yo tenía que comprarle una cosa de burbuja, otra cosa de burbuja y ya estaba aburrida. Entonces, dije, vamos a hacer las burbujas en la casa. Ahora, ¿cómo logramos hacer burbujas resistentes? ¿Alguien se le ocurre cómo? No. Yo necesito que el público participe. ¿Se le ocurre? La persona que se le ocurre que venga para acá porque va a ser mi ayudante. ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, usted, venga! Mientras la compañera llega, o la amiga, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¡Uy, tenemos un amigo! Amiga, usted para el próximo experimento, ¿ya? Llegó él. ¿Cuál es su nombre? Agustín. Agustín. Ya. Agustín me va a ayudar entonces. Para hacer burbujas resistentes lo que necesitamos es un envase cualquiera, ¿ya? Vamos a ocupar un poquito de agua. Agua de la llave. ¿Ya? Vamos a echar seis porciones de agua. Eso quiere decir, si yo mido de a 50 ml, ¿qué voy a echar? 300, ¿ya? Acá hay 250. Estoy un poco tiritona, así que me tienen que tener paciencia, ¿ya? Exacto. Ya. Entonces, Agustín. Ahora tú vas a echar una porción. Pueden ser vasitos, lo que ustedes tengan en la casa. Uno de la balosa. Seis de agua. Uno de la balosa. Vale. Yo te digo, ¿hasta dónde? Con... ¿De a poco, de a poco? ¡Ah! ¿Suficiente? Muy bien. Ya, esto lo dentro. De a poco, de a poco. Ya. Y por último, vamos a echar glicerina. ¿Ustedes saben por qué se forman las burbujas? Agustín, ¿tú sabes? Sí, con agua y jabón. Con agua y jabón. ¿Por qué con agua y jabón? ¿Alguien sabe? El jabón captura el agua entre dos capas. Mis manos son el jabón. Entonces, tengo el jabón y tengo una capa de agua en el medio. Entonces, esto hace que el agua se mantenga juntita y poder darle la forma esférica. Pero para que la burbuja sea súper resistente, le vamos a echar... Glicerina. 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 ¿Ya? Ustedes también lo pueden hacer con un jabón de glicerina. Y Agustín, dale. Entonces, esto no es tóxico. Yo solo me pongo guantes para que sea más fácil. Vamos a agitar. Toc, tca, 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 tca. ¿Y esto qué es? Una gata. Necesitamos una superficie metálica. También puede ser la baldosa de la casa. La baldosa en el patio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Revolven, revuelven. A ver, prueba. ¿Está bueno, no? SOPLA. Sí, sí, está bien. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, con la manito, vamos a tomar un poquito y lo vamos a echar acá arriba. ¿Ya? Y yo te voy a desafiar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un poquito de... Vamos a ver si funciona. Oh, ¿por qué no funciona? Ahí tenemos una burbuja. ¿Ya? La gracia es prepararlo con una hora de anticipación. ¿Ya? Que es como esta, para que las burbujas sean más resistentes todavía. Entonces, yo te desafío a que esta solución que está preparada hace una hora más o menos, tú, no sé si alcanzas ahí bien, podemos ponerlo acá en la punta. Entonces, yo te desafío a ver si nos resulta lo siguiente. Vamos a meter una burbuja dentro de otra. Si es que no resulta, por supuesto. Oh, y no nos quiere. Veamos. Entonces, si no nos quiere esta, nos va a querer esta. Oh, siempre pasan estas cosas en vivo. Pero no me va a ganar. Ahí tengo una burbuja. Sumerjo la bombilla y... Intento hacer una adentro. Y, no sé si se nota. Hay una... Ah, tranquilos. Oh, se separaron. Podemos hacer otra. Podemos romper esta y hacer una gigante. Voy a intentarlo y después tú, ¿ok? Necesitamos que esta superficie esté un poquito limpia. Lo importante es que la superficie tenga jabón. Un poquito más. Ya. Vamos a meter una pequeñita. Y otra pequeñita. Ya. Te toca a ti. Vamos a ver si lo puede hacer. Claramente esta superficie es pequeña. Y si la disolución hubiera estado preparada antes, con un día de anticipación, ustedes podrían hacer burbujotas. ¿Ya? Vale. Bien. Sácala, sácala. Trata de meter otra adentro. Bien. Oh, muy bien. Bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que de una manera fácil y divertida. ¿Qué es la playa? ¿Para qué vamos a ir a la playa? Si estamos en Santiago, lo podemos pasar increíble. ¿Ya? Nos vemos en un ratito más. Que estén bien. Chao. 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 Hola, de nuevo. Hoy que están emocionados. Hoy estamos en vivo. Deberían de estar felices. ¿Cómo están? Veo más público ahora. Gracias, abuelita, por venir. Gracias, sobrinos. Los quiero a todos. Ah, ya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi papá es bombero. ¿Ya? Y yo siempre quise ser bombera cuando chica, pero en esa época no aceptaban brigadieres. Entonces, no pude ser. Y me puse a mirar, a mirar, a mirar y encontré una forma de poder hacer un extintor casero. ¿Ya? Para hacer un extintor casero, ¿qué necesitamos? Para que una llama esté encendida, necesitamos... Fuerte, lo dijeron bien. ¿Qué necesitamos? Oxígeno. Oxígeno. Bien. Ya, entonces, si nosotros tenemos una llama encendida con oxígeno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para apagarla? Aparte de soplar. O sea, te podemos tirar agua, etcétera. Ya, hay extintores que funcionan en base a dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Desplaza al oxígeno y apaga el fuego. Ya, hay extintores que se utilizan industrialmente en base a dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno. Vamos a hacer un extintor casero. Para hacer un extintor casero, ¿qué necesitamos? Una botella de 500, la que quieran. Ya. Necesitamos que alguien, ojalá un papá, un tío, etcétera, le haga un orificio. De tal forma de nosotros poder introducir una bombilla. Ya, esta va a ser la boquita de nuestro extintor. Entonces, ¿y qué hay que asegurarse? De que el aire no se escape por ningún lado. Entonces, pueden sellar esta parte. La pueden sellar con plasticina. Yo la sellé con silicona. Entonces, este va a ser nuestro extintor. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos vinagre y bicarbonato. Bicarbonato de sodio que pueden encontrar en farmacia. Hay gente que lo ocupa para hacer pan, para inflar en el fondo el pan, las masas, etcétera. Y vinagre. El vinagre que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, va a ser añadir vinagre a mi botella abajo. Una cantidad suficiente. Como esto es en vivo, esperamos que todo funcione muy bien. ¿Ya? Y servilletas. Yo tomé una servilleta en mi casa y la partí en cuatro. Entonces, a la servilleta yo le puedo agregar, vamos a ponerlo aquí para que se note, un poco de bicarbonato. Oh, un poquito. ¿Ya? Lo cerramos como un saquito y lo amarramos con un hilo. Entonces, ¿qué tengo acá? Ya tengo mi saquito esto. ¿Ya? Que es lo importante que el saquito entre por la botella. Vamos a cruzar los dedos para que esto funcione. Es súper, súper, súper importante, pero fundamental que el vinagre no toque el saquito. Porque eso es lo que produce la reacción. Entonces, yo puedo dejar a esa altura mi saquito y cierro mi extintor. Una vez que está cerrado mi extintor, ya estoy casi lista para apagar el incendio. En este caso, a mí me contaron que alguien de producción está de cumpleaños. A ver, yo me sonopronter, que no tengo. ¡Ah! ¿Nicolás? ¿Qué pasa, Nicolás? ¡Aplausos para Nicolás! Y a Nicolás. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El público, que es muy amoroso, te va a cantar Cumpleaños Feliz Nico. Y tú tienes que ser capaz de apagar tus velas con el extintor. ¿Ya? Es difícil, es difícil. Ya, pero yo sé que se puede. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tú cuando ya quieras apagar las velas, agites. Cosa de que el vinagre toque la servilleta que es delgadita y comience la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo resulta, porque esto es... Con cuidado, con cuidado. Ya. Entonces, ¿se acuerdan? Nicolás. Ya, pero no soplen, no vale. Ya. Entonces, uno, dos y tres. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que los cumplas, Nicolás, que los cumplas feliz. Sí, agita. Fuerte, fuerte. Cerca. Fuerte, fuerte. Vamos, vamos. Pero, pero apaga la vela. Eso, excelente. Muy buena ayudante. Muchas felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias. Un extintor casero. Nos vemos en un ratito más. ¿A la aire? Estaba volando, estaba preparando esto. Estaba pensando que dejé a alguien que le dije que viniera y que no llegó al escenario. ¿Dónde está la señorita que me iba a ayudar? ¿Usted cree que me olvide de usted? No. ¿La voy a buscar? Venga. Oh, ¿no quiere? ¿Y yo que iba a ser arena movediza? ¿Segura que no quiere? Venga, venga. No sienta vergüenza. Venga, venga. Un aplauso para la compañera. Me voy a acordar de usted. No se preocupe. Venga, venga. ¿Cuál es su nombre? Malen. ¿Cuánto? Malen. Malen. Con Malen vamos a subir al escenario y vamos a hacer un experimento. ¿Ya? Este bloque se llama arena movediza. ¿Ya? ¿Qué cree que es la arena movediza? Es una arena que si tú pisas te empieza a absorber rápidamente y no te puedes escapar. Muchas gracias. De nuevo. Todo de nuevo. ¿Está perfecto? Es un fluido, voy a llamarlo fluido, en el que si tú te quedas atrapado no te puedes escapar fácilmente de ella y la mayor parte te enguye. Y la mayor parte del tiempo. Excelente, excelente. Entonces, voy a devolver esto acá un poquito. Tenía toda la razón. Tenemos dos tipos de fluidos. Un fluido newtoniano y uno no newtoniano. El agua es un fluido newtoniano. Siempre sigue las reglas de la física. Exacto. Siempre tiene la misma viscosidad, etc. Esto no lo hagan en su casa. Yo voy a ocupar mi delantal. ¿Ya? Y entonces vamos a construir un fluido no newtoniano. Yo me pongo guantes solo por comodidad. ¿Ya? Porque después tengo que seguir participando en el congreso. Pero ustedes, yo les recomiendo que le digan a los papás que les presten o la cocina o el patio o vayan a hacerlo a la plaza porque es increíble, increíble. O sea, espero que les guste. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Sí, se pueden hacer piscinas de arena moveiza. Exacto. Puedes correr encima porque tiene una propiedad particular. Entonces, vamos a utilizar almidón de maíz. Y yo tengo agua destilada, pero agua de la llave. Es que yo creo que me puede faltar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar el almidón de maíz. Esto puede dejar un poco, o maicena. Puede dejar un poco cochino todo. Pero no se preocupen porque sale fácil. ¿Ya? Entonces, después de agregar almidón de maíz, vamos a agregar agua en pequeñas porciones. Si usted me ayuda a revolver, póngase por acá, por favor. Entonces, vamos a ir agregando agua en pequeñas porciones porque queremos que tome cierta consistencia. Revuelva, revuelva. Eso. Este está empieza a formar. Ya, el fluido no notoniano, que es esta arena movediza, se comporta de forma distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Me van a matar porque estoy dejando la escoba. Pero bueno. Miren, si ustedes toman esto, es como viscoso. ¿Ya? Esto es arena movediza. Nos falta un poquito de agua aún. ¿Quieren meter las manos? Ya se manchó, así que ya estamos. A ver, dame un segundito. Entonces, voy a ver si me puedo seguir aquí. Se comporta como un sólido, pero es como un líquido. Es algo extraño porque se comporta de forma diferente a lo que nosotros esperamos. Yo le propongo algo. Yo voy a hacer una pelotita. ¡Uy! Voy a hacer una pelotita y quiero que la cámara siga mi mano. Entonces, tengo la pelota, tengo la pelota. Voy a abrir la mano. ¿Y la pelota? ¿Se fue? ¿Y la pelota? Voy a hacer una pelota, voy a hacer una pelota. Yo tengo la pelota, yo tengo. Estoy aplicando presión. Tengo una pelota en mi mano. Y se va. ¿Qué pasa? Si yo tiro esta, bueno, mi hija, ya creo que ya les dije que se llama Renata, ocupa este tipo de pelotas. Si yo la tiro en agua, no, la voy a tirar suavecito. ¿Ya? No rebota. Pero si yo la tiro, voy a dejar la escoba, en arena movediza, se comporta como un sólido, muy duro. Un martillo. ¿Qué pasa en el martillo con agua? Tinc, 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 nada. ¿Qué pasa acá? Es un sólido, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo usted que la arena movediza? Como que estupaba a la gente, no sé, como que... Meta la mano, lento, suave, suave. ¿Puede? Se va deslizando. Ya, saque los deditos. Ya, y ahora pégale. ¿Puede entrar? No puede. Porque depende mucho de la presión que se aplique, ¿ya? Como ustedes comprenderán, este es un experimento un poco sucio, pero es demasiado divertido. Yo lo aconsejo para que lo hagan con sus hijos pequeños, sus sobrinos, etc. Un aplauso para el ayudante. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Marisol y a su ayudante por este movedizo experimento. Continuamos con esta dinámica jornada, invitando nuevamente a Marisol Gómez, que nos trae otro interactivo experimento. ¿Se escucha o no? ¿Yo? Ahí sí, se escucha. Oye, ¿pero por qué se van? Quédense, viene lo mejor, lo mejor está por venir. Quédense. Ya. Entonces, voy a sacar mis cositas. Ya. Bueno, claramente yo para venir al congreso, tuve que estudiar. Y estudié de muchos youtubers, muchos. ¿Y qué es el juguete de moda? ¿Cómo se llama? Pero fuerte. ¿Cómo se llama? Exacto. Entonces, vamos a hacer dos slime, ¿ya? Uno en este primer bloque y uno después, ¿ya? La idea de estos slime, hay un montón de fórmulas para poder hacer estos slime. Pero, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que tratemos de hacerlos con cosas que tenemos en la casa. Porque si, ¿para qué vamos a ir a comprar? No. La idea es hacerlo con cosas que tenemos en la casa. Entonces, yo escogí, yo hago manualidades. Así que tenía una silicona líquida, transparente, pero ustedes también lo pueden hacer con cola fría. ¿Ya? Se puede hacer con detergente, o perdón, detergente de ropa o lava losa. Lo dejo a su elección. ¿Ya? Da lo mismo la marca, ¿ya? Porque lo importante es solo que sea un detergente. Va a resultar igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un vasito, o en un recipiente que quieran, ojalá plástico. Puede ser un vaso de plástico, de hecho, porque así lo botan. Vamos a agregar silicona líquida. ¿Ya? ¿Ya? Depende del tamaño que ustedes quieran su slime, cuánto agregan. Siempre es bueno. Bueno, está de más decir que esto no es tóxico. Estos slimes no son tóxicos, por lo tanto, lo pueden trabajar con sus manitos. Yo ocupo guantes para como yánoma. Entonces, este slime, que fome, va a ser transparente. Bueno, entonces, le podemos echar un poquito de... Yo compré escarcha. ¿Ya? Le podemos echar un poco de escarcha. Podemos echarle otro poco de escarcha. Y... A ver. Vamos a elegir a alguien del público. ¿Alguien se anima? ¡El que levante la mano más alto! ¡Ay! Y el caballero de... Venga para acá. El que levante... Voy a pedir un micrófono para poder entrevistarlo. Gracias. Muy bien. ¿Su nombre? Maxi. ¿Cuánto? Maxi. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Y sabes el slime? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Voy a ser mi ayudante hoy día, ¿ya? Vamos a... Comienza a agitar esto. Esto solo hacia la cámara, por favor. Empieza a agitar. Puede ser con una cuchara de plástico, con una cuchara de palo, lo que quieran. ¿Ya? Él está agitando. ¿Y cuál es la magia? Que le vamos a echar, en este caso, que tengo mayor cantidad de detergente líquido de a poquito. ¿Ven, Maxi? Tenemos que... Ahí, porque ahí nos están grabando. Todo chile te está viendo, ¿sí? Saluda. Hola. Entonces, vamos a echar detergente. Ya, comienza a agitar. Vale. Vigorosamente, con fuerza. ¡Vamos, denle ánimo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo va eso? Mira, si quieres te puedes poner este par de guantes. ¿Ya? Porque aquí, no sé si se va a notar, pero aquí se formó algo en el centro. ¿Ven? Una baba. ¿Ya? El slime es un polímero. Es un polímero entrecruzado. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que tengo... Es como si yo tuviera un tallarín, un puente y otro tallarín. Y un puente y otro tallarín. Entonces, tengo muchos tallarines enrollados. ¿Y qué hace? Que cambie la viscosidad. Entonces, lo vamos a poner por aquí. ¿Y cuál es la gracia? Sacamos un slime. Este slime todavía tiene mucho detergente. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ustedes en su casa, con mucha paciencia, lo amasen. Lo amasen. Lo amasen. ¿Qué es la tarea? Que yo le voy a dar a Maxi. ¿Ya? Si quieren, lo pueden lavar. Ya, lo meten debajo del grifo y lo comienzan a lavar. Ya, Maxi, toma. Tu tarea es amasar, 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 amasar. ¿Estamos? Si no, yo lo amaso. No importa. Ahí, dale. Toma, amásalo. Amasa, 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 amasa. Si quieren, a mí se me fue ahora, pueden echarle colorante. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Muestra ahí en la cámara cómo amasa. ¿Cuál es la gracia? Bueno, estos slime yo los hice ayer en mi cocina. ¿Ya? Este es uno. Quedan así. ¿Ya? Es solo un polímero entrecruzado. ¿Cuál es la gracia? Que si ustedes quieren volver a reutilizarlos, tienen que guardarlo en un envase cerrado. Este es uno. Hice uno verde. Y este que me quedó más bacán, tiene dos días. Toma, Maxi. Tira. Dale. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, esto, no, no pasa nada. Y esto no es tóxico. Ya, es envase a pegamento. Y así pueden jugar con los niños. ¿Qué? ¿Quieren un pedacito? ¿Quieren un pedacito? Ahí. Yo les voy a regalar un pedacito. ¿Para qué? Juegue usted. ¿Se me escucha? De nada. Un pedacito para usted. Soy la tía más popular. Llamaste, dale, hazte, dale. ¿Ya? Entonces, es así como se hace un slime casero. Les damos un aplauso a Maxi, que nos vino a ayudar. Y espero que lo prueben en su casa. Nos vemos un ratito. Te lo regalo, es tuyo. Llévatelo. Llévatelo. ¿Ya? Sí, estoy yo. Llévatelo muy bien. Vamos a hacer un slime ultra verde. Ultra verde porque es asqueroso. Vamos a hacer moco de gorila. ¿Cómo creen que es el moco de gorila? Sí, asqueroso, verde, como no sé cómo explicarlo. ¿Ya? Para eso, voy a hablarles un poquito de la química, en qué consiste. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este slime? A diferencia de los otros, es que va a brillar con la luz UV. Es fluorescente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros incidimos calor o una luz sobre un cuerpo, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa con nosotros cuando tenemos calor, no llega mucha luz? Transpiramos. Hay cuerpos que emiten colores. ¿Ya? Que emiten luz en el fondo. Y esta luz puede ser brillante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito, por supuesto, adivinen qué necesito. Un ayudante. Y me encantaría sacarlos a todos, a todos. Tengo una amiguita de lentes. Venga por acá. Sí, venga, venga, venga. Vamos a pedir nuevamente el micrófono. Hola, ¿cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, ¿y querés hacer moco de gorila? Sí. Sí, ya, ven para acá. Entonces. Primero, bueno, ¿a todos les pasaron una pulserita o no? Ven, vale, ponte acá. ¿A todos les pasaron? O casi a todos les pasaron. ¿Qué son estas cositas? Levantenlas, no las veo. ¿Qué son? Son pulseritas fluorescentes. ¿Cómo funcionan? A ver si todos saben cómo funcionan. Hay que quebrarlas y van a empezar. Todos québrelas, québrelas, québrelas. Tome, ahí tiene más. Venga, a ver acá. No tenga miedo. Va a ser famosa. Ya. Entonces, si nosotros las quebramos, se produce una reacción de quimio-luminiscencia. ¿No es cierto? Nosotros siempre ocupamos, o se ocupa mucho esto para las fiestas. ¿Cuál es la gracia? Que el color es hermoso. ¿Ya? Pero no siempre podemos comprar estas barritas. A ver, leante las barritas. ¿Las quebraron o no? ¡Eso! Ya. Entonces, ¿te gustan los colores? Toma. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer un experimento, pero que podemos hacer en la casa, que tiene que ver un poco con los colores que se ven aquí. Entonces, para eso necesitamos huevitos, necesitamos la valosa, la valosa que ustedes quieren o detergente de ropa. Entonces, lo que yo voy a hacer es quebrar los huevitos. Ah, creo que me faltaron guantes, pero no importa, lo hacemos con la mano, ¿no? Ya. Vamos a quebrar unos huevitos. Yo no soy muy buena para quebrar huevitos. ¿Ya? Entonces, separamos la clara de la yema. Y vamos a juntar cuatro claras. ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Esto no tiene que pasar! Pero como... No pasó. No ha pasado nada. Vamos a hacerlo acá. Ahora sí, vamos. Crucemos los dedos. ¡Uy! Esto debería haberle pedido ayuda a mi hermana. Ya. La última. Hay un tenedor por ahí, ¿vale o no? Ya. Toma el tenedor. Y vamos a agitar. Toco, toco, toco. Pensé que estaba haciendo un merengue. Sí. Con fuerza, con fuerza. Entonces, como los slime tienen que ser muy divertidos, le vamos a echar escarcha verde porque es un moco. ¿Ya? Mira. Hacia allá. ¡Eco! Dale, agita. Agita, agita. Vamos a hacerlo bien exagerado. Le vamos a echar colorante verde. Y yo lo que hice fue, tenía unos destacadores en la casa, ¿ya? Unos destacadores y los rompí con un alicate y saqué las tintas para poder tener colores bonitos, ¿ya? Esta misma tinta de los destacadores la coloqué en este frasquito. Esperemos que salga todo bien. Sigue agitando, sigue agitando. Y para que sea más bacán, saqué también de amarillo. Así que vamos a hacer una mezcla de todo. ¿Ya? Entonces, a ver, Vale, déjame mirar cómo va eso. Voy a llevar a la Vale un poco. Vale, mira, trae este. Ten este en la mano. ¿Ya? La idea de esto es hacer una masa verde. ¿Ven? ¿Es clara de huevo? Nada más que clara de huevo. Taca, 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 taca. Con mucha fuerza. Vamos que se puede. Vamos que se puede. ¡Oh! Ya, yo creo que estamos. Entonces, abra el detergente y vaya echándole de a poquito. Esto va a ir tomando consistencia. Muy bien. Qué buena ayudante la Vale. Vaya echándole nomás. Échale, échale nomás. Ya. Vamos a ver. Eh, gracias. Es falsa fuerza. Ya, a ver, vamos a ver. Miren, va. Todavía le falta. Vamos, échale más. Esto tienen que ir probando. Échale, échale, échale. Ya, suficiente. Y ahora vamos probando. Y si dan cuenta, esto empieza a espesar. ¿Ya? ¿Ven que empieza a espesar? Esto, o bueno, o este slime. La idea es prepararlo antes también. Ya, porque ahora está como gelasinoso. ¿Le quieres poner el dedo? ¿Está tres? Muestra al público. Mira, que es gelasinoso. Vale. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia que esto va a brillar? Cuando pongamos una luz UV. Usted va a decir, uy, pero no todos tenemos luz UV. La luz UV es la que se ocupa para revelar en los billetes que son verdaderos, ¿no es cierto? Pero si usted no tiene una luz UV, pero tiene una linterna, puede aplicar una lámina, o sea, perdón, un scotch y le coloca lumón negro. Otro scotch, lumón negro permanente. Y así sucesivamente, esto aquí no se va a notar. Pero si usted ilumina un destacador en la noche en su casa, va a brillar. Entonces, ¿estás lista, Vale, para ver qué va a pasar acá, o no? Ya, entonces tenemos que pedir a producción que usted va a dar el pase. Diga, por favor, pongan la luz UV. Por favor, pongan la luz UV. ¡Más fuerte! Por favor, pongan la luz UV. ¡Queremos luz UV! ¡Vamos a ver! Que esto se ve muy lindo. Y esto ustedes lo pueden hacer en su casa con Rally Interna. ¡Mirá, Vale! Este es el moco de gorila que hizo la Vale. Y yo, como soy muy matea, tenía preparado otro. Ese es de un día. Toma, juega con él. Después nos lavamos las manos. Tenía preparado un segundo moco. Como ven, a medida que pasa el tiempo, va tomando más consistencia. Se ve maravilloso, en verdad. Ups, me van a retar. Ya. Y esto es de un día para otro. Y si ustedes lo dejan más bien en el refrigerador, recuerden siempre que los slime es bueno cerrarlos, ¿ya? Para que no pierdan agua. Queda una jalea. ¿Ya? Que en el fondo es el huevo que ya se desnaturalizó. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias a la Vale. Y nos vemos para el cierre. ¿Te gusta? Vamos. Quedamos poquitos, pero lo vamos a pasar increíble. No saben la terrible misión que me dieron. Cerrar el congreso. Estoy súper nerviosa porque este experimento lo he hecho una vez. Y no sé si va a resultar, pero vamos a confiar en el que creamos y estoy segura que va a funcionar. Segura. Para esto, bueno, este experimento es muy prometedor. Se llama pasta de dientes de elefante. ¿Ya? La gracia de este experimento es la descomposición de peroxido de hidrógeno. El peroxido de hidrógeno más conocido como agua oxigenada. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir a una farmacia, o incluso mucha gente en sus casas tiene, y comprar agua oxigenada. ¿Ya? Son de 10 volúmenes. Entonces, ustedes con agua oxigenada agregan, ojalá, en una botella de boca angostita. ¿Ya? Entonces, yo voy a ocupar una probeta, pero ustedes en una botella. Agregan agua oxigenada y la mezclan con la balosa. ¿Ya? Yo voy a empezar a hacer el mismo procedimiento acá al lado. Yo voy a hacer una pasta de dientes de elefante. Ustedes en su casa van a hacer una pasta de dientes de elefantito. ¿Ya? Porque todo en su justa medida. ¿Ya? Como el agua oxigenada es un poquito, no es tóxica la palabra, quema. ¿Ya? ¿Sí que ven mejor con guantes? Esto sí que con supervisión, por favor, de los padres, el tío, el amigo, alguien mayor de A. Entonces, yo voy a agregar agua oxigenada, que es la de la farmacia. Me dijeron que querían que salieran fuego artificial. Vamos a ver si funciona. Tengo un poco de miedo. Entonces, vamos a echar agua oxigenada. El volumen que ustedes estima inconveniente. Vamos a echar la balosa, porque lo que vamos a hacer es descomponer el agua oxigenada. El agua oxigenada, si nosotros lo dejamos en la botellita, se descompone lentamente. En cambio, si nosotros añadimos un compuesto, un catalizador, eso que va a hacer que la reacción se acelere. Entonces, rápidamente va a pasar a obtenerse agua y oxígeno. Y ese oxígeno que vamos a obtener, lo vamos a encerrar en unas burbujas. Entonces, vamos a echar quix, como quieren que sea bien al aracu. Tengo miedo, de verdad. ¿Usted no está nervioso? Soy la única nerviosa que aparece. Ya. Y como es una pasta de dientes de elefante, vamos a echar color azul. Ustedes el color que quieran en su casa. Vamos a echar mucho colorante. Mucho colorante. Y vamos a cruzar los dedos para que todo salga bien, para que se alineen los astros. Vamos a echar eso y tenemos que revolver. ¿Ya? En su casa, el catalizador que pueden utilizar es levadura. En un vasito de agua tibia, disuelvan una cucharada de levadura. ¿Ya? Levadura en polvo. Una vez que tengan disuelta una cucharadita de levadura en polvo, tiene que ser agua tibia, si no, no funciona. Y la levadura en polvo, como le dije, se la agregan a su peróxido. En este caso, como esto es bastante visual y queremos hacer una pasta de dientes de elefante, me voy a tomar unos minutos aquí. Voy a sacar un poco más de la balosa. Y ustedes se han dado cuenta que las pastas de dientes tienen como los bordes de repente de una línea roja. Vamos a ver, vamos a ver si resulta. Entonces, vamos a echarle rojo a nuestro detergente. ¡Rojo! ¡Harto rojo! ¡Eso! Voy a revolver. Quiero un poco de detergente. Creo que esté muy poco detergente. ¡Oh! Me queda un poquito. Ya no importa. Y vamos a ir echando por los bordes. ¿Ya? Cosa de que cuando salga nuestra pasta de dientes de elefante, se vea realmente rojo. Estoy tan nerviosa, tan nerviosa. Ustedes son un público muy exigente. ¡Ah! ¡Ya! Yo me voy a poner mis antiparras de seguridad de la American Chemical Society. ¿Y qué vamos a echar? Acuérdense, ustedes en su casa hacen una pasta de dientes chiquitita. ¿Qué tienen que echar? ¿Qué dijo el público? ¡Levadura! ¡Levadura tibia! Yo voy a echar un catalizador que saqué del laboratorio de la universidad. Y vamos a ver, y escrujeremos que salga todo. Como queremos. ¡Excelente! Y tenemos nuestra pasta de dientes de elefante. Ustedes pueden hacer una pequeñita en su casa. Esta es para la tele. ¿Ya? Chiquillos, muchas gracias por venir al Congreso Futuro. Fue un gusto haberlos tenido en público. Nos vemos pronto. ¡Llámenme! ¡Lo veo! ¡Sabe eso! ¡Eso! ¡Espúen! Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos. ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos. ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos. ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos! ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos! ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos! ¡Agradecemos a Marisol Gómez por tan entretenidos y explosivos experimentos! Gracias.